En la primera lectura de hoy escucharemos la tormenta que destruye Sodoma y Gomorra. La destrucción de estas dos ciudades, que son como la imagen del pecado en el Antiguo Testamento, queda profundamente grabada en el corazón de Abraham y en el corazón de todo el pueblo de Dios. Abraham quería que se salvara la ciudad, si había en ella siquiera diez justos, diez personas que agradaran a Dios. Parece que no había ese número. Sin embargo, Dios, atendiendo la petición de Abraham, no destruyó al justo con el culpable, sino que sacó de estas ciudades a aquellos que encontró conformes con su voluntad, es decir, a Lot y a su familia. Abraham pensaba en la conservación de la ciudad terrena en atención a los justos. Dios encontró otra solución, conservar a los justos aunque se perdiera la ciudad terrena. Y esa enseñanza queda para todas las edades. El orden temporal no es un bien definitivo en sí mismo, es un instrumento, es un camino, pero no es definitivo. Y la razón última de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestro esfuerzo, no es el lograr una perfecta ciudad en esta tierra, una ciudad que permanezca por los siglos de los siglos, sino lograr en esta tierra, sabemos en el Nuevo Testamento que con el auxilio de su gracia, aquella justicia, aquella vida grata a él, porque esa es la vida que permanecerá, la eterna. La mujer de Lot está pendiente del destino de la ciudad terrena. La mujer de Lot no termina de desprenderse de esa ciudad. Y por eso, aunque se haya salvado del castigo, de alguna manera se ve sujeta al mismo castigo. Porque de acuerdo con el relato, queda convertida en estatua de sal. Su mirada hacia la ciudad terrena, que no quería que se destruyera, o que quería saber cómo se iba a destruir, hace que ella permanezca, pero permanezca amarrada a la tierra, permanezca atada a la tierra. Todo el pasaje, pues, es una invitación a tomar en serio nuestro proceder en esta vida, como dirá el apóstol San Pedro. Nosotros tenemos razones adicionales para cumplir con esa exhortación del apóstol. Y es que, en efecto, nos dice él que hemos sido comprados no a precio de oro o plata, sino a precio de la sangre del cordero sin mancha. Aprender a tratar las cosas, todas las cosas, sabiendo que serán purificadas a fuego. Saber tratar las cosas como despidiéndose de ellas. Y saber que todo, todo cuanto nos rodea, y seguramente muchas de las personas que nos rodean, están sólo de paso en nuestra vida. Destino definitivo no tenemos aquí. Ni nuestro último propósito es la construcción de una ciudad, de una institución, de algo que permanezca para siempre aquí. Sólo la justicia, sólo la santidad es inmortal. Sólo agradar a Dios permanece por los siglos. Sólo estar en su presencia tiene, como él, su mismo carácter de eternidad. En el Evangelio de hoy, algo se nos muestra claro. La falta de fe de los discípulos no está en que hayan invocado a Cristo, sino en que no les bastó saber que Él estaba presente. Tormenta, vendaval y Jesús duerme. Los discípulos se acercan y le dicen, Señor, sálvanos que nos hundimos. Y aquí viene lo interesante. Si buscaban su salvación en Jesucristo, y si sabían que Jesús podía salvarlos, ¿por qué creían que les podía pasar algo malo si estaban con Él? Si ellos creían que Jesús era su salvación, ¿por qué tenían que dudar si Él estaba ahí con ellos? Esa es la corrección que les da Cristo y por eso les dice, ¡qué poca fe! Ellos sabían que su salvación estaba en Jesús, mas solamente cuando los problemas estuvieron demasiado graves acuden a Él. ¿No será eso lo mismo que nos suceda a nosotros? Que sabemos que la salvación está en Jesús, pero solo acudimos a Él cuando los problemas ya realmente nos asustan. El miedo se apoderó de ellos y el miedo se apodera de nosotros. Y Jesús calma la tempestad de fuera y calmándola de fuera, abre una grieta en nosotros. Una grieta para entrar. ¿Y este quién es? Dicen. Hasta el viento y el mar le obedecen. La tormenta de fuera, el miedo, ha provocado la búsqueda de Jesús, una búsqueda llena de miedo. Una vez calmada, Jesús provoca una búsqueda llena de fe. Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Quizá dentro de tu corazón ha empezado una inquietud, ha empezado una llamada, ha empezado como una vocecita que te atrae suavemente hacia Jesucristo. No desprecies esa vocecita, porque ahí está Dios. Dios, nuestro Padre, está empujándote, está moviéndote hacia la salvación, está atrayándote hacia el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos parecemos a los discípulos porque creemos que Dios es muy poderoso, pero cuando los problemas son grandes nos asustamos y dudamos de si Dios podrá o querrá lidiar con ese problema, o de si mi vida es importante para Dios. Nos parecemos a los discípulos también porque Dios, de vez en cuando, pues puede permitir una tormenta en el corazón, una tormenta que es saludable porque nos deja inquietos y nos mueve a preguntarnos, ¿quién es este? Y entonces, como dice la canción, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Pescador sin norte, él te iba a pescar. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro, él te iba a encontrar. De donde podemos aprender que el mismo Dios que manda la tormenta trae también la paz. Dios no deja de ser Dios ni en la guerra ni en la paz, ni en la tribulación ni en el consuelo, ni en la confusión ni en la caridad. A nuestros ojos, Dios puede parecer escondido cuando hay guerra o adormilado en la pereza de la inacción y de la paz. Puede parecernos lejano en horas de tribulación o cariñoso en horas de consuelo. Distante cuando hay confusión y presente cuando vuelve la claridad. Pero todas estas son interpretaciones nuestras. Como muestra el Evangelio de este día, debemos saber en fe que Él es siempre Dios y que su soberanía no tiene eclipses ni hay párpados en sus ojos. Todo lo conoce y todo está en su gobierno y en sus manos, ya sea que lo entendamos o que no nos lo parezca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.